Si, nosotros nos encontramos con Sadica Sadica te presentas con producciones IRS Claro que sí, Sadica, su dios extrema, viene con todo Te presentas en Pachuca, IRS lo cumple y aquí estás presente Claro que sí, estoy en todas partes Sadica te está conquistando todas las arenas que se pueda ¿Por qué? Porque Sadica viene, por eso Vemos que donde te presentas tienes público que grita y no para de mencionarte ¿Sabes qué? No solo conquisto arenas, conquisto sus corazones Quiero decirte que en cada arena que me paro, siempre hay destrucción total Lo demostraste hoy con gente, con poca gente, con mucha, 100% profesional Haga mucha, haya poca, por ellos estamos en donde estamos y vamos a darlo todo, por todo y con todo Muchísimas gracias